Un camino hacia el destino Que a muchas personas les caiga muy en gracia Pero mi personaje va a estar realmente enamorada de él Que pues él es casado, está casado con Eugenia Cauduro Entonces bueno voy a ser un poquito malvada Pero realmente todo lo que voy a hacer va a ser por amor Y bueno voy a tener que ver con Candela Márquez Que va a ser mi jefa, Isabela de la telenovela Y pues va a estar bien interesante, la verdad es que está bien padre mi personaje Y la telenovela está muy bonita Yo creo, me atrevo a decir que va a ser todo un éxito Y que esperemos que les guste porque estamos haciendo un producto con mucho cariño Con mucho amor y espero que eso se refleje en la pantalla Cuéntanos para la gente de Digital Veracruz ¿Qué experiencia has tenido durante las grabaciones? Maravillosa, la verdad es que trabajo con gente bien linda Con grandes actores, está el señor Gustavo Rojo Ana Patricia Rojo, Patricia Reyes Espíndola ¿Qué les puedo decir? Para mí es un honor y aparte nos llevamos muy bien esta Arturo Carmona Renesito Strickler que lo amo y lo adoro Muy agradecida con Atali Que ya esta es mi tercera telenovela con ella Y que más mis directores, tengo que nombrarlos Víctor Rodríguez y Guido Maravillosos, está muy padre escrita la telenovela Y de verdad yo espero que les enganche mucho Y no se la pierdan de verdad, un camino hacia el destino Lunes 25 de Enero, 6.30 de la tarde por el canal de las estrellas Para todos mis amigos de Digital Veracruz Les mando un fuerte abrazo, muchos besos Soy su amiga Juliana Feniche Gracias por ver el video